Estamos en el subsuelo de la Torre del Bicentenario, donde se inauguró y se hizo el corte de cinta de una oficina muy importante, se estaba trabajando hace mucho tiempo, se estaba requiriendo principalmente en nuestra ciudad. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Contanos un poquito de esta oficina y cuánto se ha trabajado. La verdad es que venimos trabajando desde el mismo momento de la creación de la Secretaría, en donde se puso en relieve una problemática que es la siniestralidad vial. Y esta oficina tiene un marco nacional y la verdad es que tenemos que sentir el orgullo que es la primera en la provincia, dentro de la red federal, de estas oficinas de asistencia a la víctima de siniestros viales. Trabajamos, como dije, muy bien tanto con provincia como con nación, que nos dio herramientas para la creación, porque detrás de un inmueble hay contención psicológica, hay contención jurídica, de asistentes sociales. Y además de ello, contar con el apoyo de Estrellas Amarillas y que sean parte, porque tienen una experiencia que solamente ellos la han vivenciado, lamentablemente, y que pueden ser parte. Así que creo que es un círculo virtuoso en cuestión de seguridad vial, que venimos trabajando, como dije, este último año y moneditas. Y esperemos que sea un lugar de encuentro y de respuestas rápidas para un flagelo que sabemos que está en vilo, no solamente en Bahía Blanca, sino en ciudades del tamaño de Bahía Blanca, como es la siniestralidad vial. Bueno, esto también puede contagiar a otras ciudades, ¿verdad? Así como es Bahía, la primera en la red, en la provincia de Buenos Aires, ¿podrías también contagiar a otros municipios? Esperemos que sí. Repito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial está fomentando la apertura de estas oficinas, porque solamente con una línea telefónica como existe, como es el 149, la verdad que es una cuestión medio fría, distante, y las víctimas en un momento de vulnerabilidad, como es la desaparición intempestiva de un familiar, de un amigo, de un pariente, la verdad es que necesitan la cercanía del Estado, en todas estas materias que dije, la jurídica para evitar el aprovechamiento de una situación, la psicológica, y después el seguimiento de un asistente social también en su vida posterior, porque muchas veces el familiar que se pierde es el único que sostiene la familia, bueno, hay muchas cuestiones de fondo. Así que buscamos que, primero buscamos que Bahía sea pionera, y como dije, es la primera en la provincia, pero obviamente invitamos a otros municipios y lo que necesiten como soporte de Bahía Blanca, estamos a disposición. Tomás, ¿cuánta gente va a trabajar aquí para poder atender y contener, como decías vos, en todo aspecto a las familiares de víctimas? Tres personas de la Agencia de Seguridad Vial, un psicólogo, una asistencia social y un abogado, eso es de momento el staff permanente en la oficina, y obviamente, como dije, queremos contar con la presencia de la gente de Estrellas de Amarillas, que la verdad que para nosotros va a ser un soporte más que importante. Bueno, ¿cuán necesario, no, esta oficina? Quizás en algún momento ustedes ya la pasaron y no tuvieron esa asistencia, esa contención, algo tan necesario para un familiar de víctimas de siniestro vial. Sin duda, sí, sí, la verdad que es algo muy importante y necesario. El espacio físico, ¿no? Porque como dijo Tomás, un llamado telefónico hasta en un momento de desesperación, como los que hemos vivido cualquiera de nosotros que estamos acá presentes, que no sabés qué hacer, para dónde salir, a quién llamar, cómo se inicia este camino. Bueno, entonces, bueno, también acá estamos dispuestas a colaborar en lo que sea necesario y en el poder, si bien como quien diría uno no ser ejemplo, pero sí servir de espejo ante una mamá que está padeciendo, que recién inicia su camino, su proceso de duelo, su proceso jurídico, su proceso social, muchas veces que, bueno, que también necesita contención, y bueno, qué mejor que uno que ya lo ha pasado y lo ha vivido en carne propia, como para poder estar presente y dar una mano, así que... Escuchaba el intendente que decía que ustedes son parte de esto, esto es suyo también, porque ustedes también lo lograron. Digo, todo el trabajo de años de concientización, de seguir concientizando, ¿no? Esto es el fruto de ese, es un logro. Sí, la verdad que, bueno, como que me sentí muy emocionada, en primer lugar, digo, me siento re importante, pero bueno, a su vez, como representante del grupo, muy emocionada, porque si no, nunca, me hubiera gustado nunca estar acá, pero bueno, por cuestiones, digamos, que estoy acá, bueno, quiero seguir concientizando, queremos seguir sembrando semillas de concientización, y lo que aprendimos a través de los años, porque cualquiera de nosotras, yo ya llevo 14 años peregrinando este camino de duelo, proceso continuo, como quien diría. ¿Y cuántas se suman también todavía, no? Sin duda, sin duda, siempre se están sumando mamás, precisamente, justamente hoy hablé por teléfono con una mamá que recién inicia su proceso, entonces, bueno, estas pequeñas cosas de contención, no digamos permanente, pero sí, aunque sea una vez por semana, uno poder visitar una familia, una mamá, que pueda ver que yo sé lo que está pasando, lo que está sufriendo, esa familia desintegrada, hasta que se empieza a reestructurar, a reacomodar y a resurgir nuevamente, lleva su tiempo, y qué mejor que uno que lo ha vivido en carne propia como para dar una mano, ¿no? Así que, aquí está. No puedo evitar verte la irimear, ¿estás emocionada? Sí, totalmente, esto lo esperábamos hace mucho tiempo, nosotros no lo tuvimos en su momento. Es un logro importante. Muy importante. Y hoy les toca estar acá por una desgracia, pero quizás algo las está orientando para que sigan ayudando a otras personas, ¿verdad? Sí. Perdón, no puedo hablar, perdón. Muchísimas gracias. Hasta aquí la palabra a Anabela y a Daniel, lo hablamos de Tomás Marisco, de las chicas de Estrellas Amarillas, papás, mamás que luchan y concientizan sobre el tema de la ley de tránsito, del cero de alcohol al volante, de que no se olviden justamente a sus familiares y hoy obteniendo este gran logro, ¿no? En conjunto, ser pioneros en la ciudad de Bahía Blanca a nivel provincial, de tener esta oficina, oficina que va a poner a concentrarse en la existencia psicológica, judicial, bueno, de todo tipo de aspectos, que quizás a las chicas les faltó, pero hoy lo pueden tener otras mamás y también la contención de ellas como madres, así que es muy importante. Estudios.